El disco de Temple del señor Walter Yardino De aquellos tiempos rescatamos al bajista Abrimos el baúl de los recuerdos y ahí lo encontramos ¡El aplauso con fuerza para el genio Rubén Trombini en el bajo! ¡Vamos! Les vamos a regalar esta canción aprovechando que la tenemos acá ¡Llora mi alma por encontrar una salida para escapar! ¡Llora no queda nada mejor! ¡Llora un poquito yo que soy! ¡La noche abrazará! ¡Al poco de corazón! ¡El tiempo rotino! ¡Llora un poquito! ¡Llora un poquito! ¡Llora un poquito! ¡Llora un poquito aquí! que la tenga fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!